El barrio 19 de Abril está en la zona de Luis Valle Berres, próximo a Ruta 5. Temprano en la mañana, efectivos de varias reparticiones, principalmente de Guardia Republicana, se desplegaron por la zona para realizar 15 allanamientos. Encabezados por el jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, detuvieron a cinco personas. Son miembros de una banda de la zona y un adolescente que era buscado por la policía por otros hechos, entre ellos el homicidio de un joven de 23 años ocurrido el pasado 9 de octubre. Incautaron armas, una de ellas robada a la policía, algo de droga y una moto. Estos allanamientos y detenciones se realizaron en el marco de una investigación sobre armas y drogas. No están vinculados a las denuncias recientes sobre bandas de narcotraficantes que amenazan a vecinos de la zona y se quedan con sus viviendas.